¿Cómo están? Hace algunos años vino el profesor Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard y autor de los más importantes textos de la competitividad que hoy son analizados en todas las universidades del mundo. Michael Porter vino a dar conferencias, invitado por un grupo de empresarios, participó también en algunos encuentros académicos y en la Universidad del Pacífico, donde se le declaró profesor honorario, dio una conferencia que ahora sigue dando vueltas en las redes para recordar lo que nos dijo sobre la economía peruana. Porter señaló básicamente que él encontraba una ausencia de una política de largo plazo en el Perú. Efectivamente, en el Perú estamos por muchas razones trabajando solamente en el corto plazo y este es un tema que debemos corregir. Hay que empezar a poner un mayor interés en el mediano y largo plazo, no para dejar de actuar en el corto plazo, sino para darle sentido a ese corto plazo con una visión de país, ojalá consensuada en temas básicos, de manera que los siguientes gobiernos, no importando cuáles sean, mantengan la esencia de esas propuestas y le pongan los matices, los diferenciales de velocidad que la democracia, por supuesto, permite y debe exigir. Pero necesitamos políticas de Estado, visión, más allá del cortísimo plazo de la duración de un ministro dentro de su cartera, dentro de un ministerio, o la duración de un gobierno. Deben pasar las personas y mantenerse las políticas esenciales. Y en este aspecto, yo creo que no sería muy difícil ponernos de acuerdo en políticas de largo plazo sobre educación, sobre la salud pública, sobre infraestructura, o sobre, por ejemplo, fortalecer la democracia. Ahora bien, Porter también en esa conferencia decía que no estamos trabajando mucho en el tema de productividad y que le damos muy poco énfasis a la innovación y al desarrollo tecnológico. Y es cierto, somos uno de los países con mayor, digamos, brecha. Es decir, dedicamos una cantidad todavía muy, muy pequeña de recursos para la investigación y desarrollo, para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Perú. Y yo creo que este es un tema fundamental al que habrá que ponerle esfuerzo también en los próximos años para que una parte importante de los recursos de las empresas, de los recursos de las universidades, de los recursos del sector público en general, se destinen a la investigación científica, a promover mayores estudios, mayores tesis que sean pertinentes para solucionar problemas pendientes y poner en valor tantos proyectos que científicos peruanos destacados han desarrollado a pesar del poco apoyo que tienen todavía desde el Estado peruano. También Porter decía en esa conferencia que nuestra economía peruana es todavía una economía primaria exportadora en su esencia. Bueno, lamentablemente también tiene razón en este punto. En los años 70, 80, la estructura de las exportaciones era más o menos 70, 75 por ciento exportaciones de bienes primarios o materias primas de exportación y 25 a 30 por ciento de productos con cierto valor agregado. Y hoy, 20 o 30 años después de haberse ya desarrollado, digamos, todo un proceso de crecimiento, todavía no hemos logrado cambiar esta estructura de producción fuertemente primaria exportadora. Cuidado, como digo en otro vídeo de este canal YouTube, no se trata de dejar de invertir en minería o en agricultura básica, al contrario, hay que seguir invirtiendo, pero hay que darle un mayor valor agregado a esa producción y generar industrias y actividades que tengan un mayor empleo, una mayor tecnología, una mayor inversión nacional y por lo tanto tengan un mayor valor agregado. También ese planteamiento de Porter sigue lamentablemente vigente. Señaló también en otro momento en su conferencia Porter que la inversión directa extranjera que viene aquí normalmente viene a comprar negocios en marcha y no crea nuevos negocios. Bueno, para que esto se corrija, lo que tenemos que hacer es dar no solamente facilidades para que la inversión nacional y extranjera puedan trabajar, sino también crear condiciones de largo plazo. Porque si nosotros creamos condiciones de largo plazo sostenibles, entonces los inversionistas van a poder hacer los cálculos de su inversión y rentabilidad de una manera tranquila y van a poder seguramente encontrar en el Perú una posibilidad de inversión también en nuevos proyectos con valor agregado, que es lo que deberíamos agregar. Donde no estoy de acuerdo con el profesor Porter es que señala que, por ejemplo, el acuerdo estratégico que tenemos con China es un acuerdo inconveniente para el Perú. Dice él porque enfatiza solamente en la exportación de materias primas a China. Yo he leído el acuerdo estratégico con China y lógicamente en este momento, por lo que he mencionado, la mayor parte de las exportaciones peruanas a China son de productos básicos, pero hay muchas posibilidades para incrementar exportaciones con valor agregado y servicios y yo creo que esa debería ser una de las preocupaciones que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y en general el Ministerio de la Producción y todo el sector empresarial deberían aprovechar. China ya es uno de los principales actores protagónicos de la economía mundial. China ya es el primer socio comercial de Perú en términos de exportaciones e importaciones desplazando a Estados Unidos. En consecuencia, lo que hay que pensar es cómo logramos sociedades estratégicas importantes a nivel de empresas, a nivel de inversiones conjuntas con China y cómo hacemos que eso también vaya en industrias con valor agregado, en servicios competitivos. De manera que el profesor Porter, en buena parte de su conferencia, dada hace varios años, dijo elementos que siguen siendo valiosos para reflexionar y que debemos tener en cuenta las políticas públicas, sobre todo ahora que empiece una campaña electoral. El profesor Porter, sin embargo, en la mayoría de los estudios que ha hecho, ha trabajado básicamente países de relativo grande o mediano tamaño económico y quizás el conocimiento de un país como el Perú, que tiene una serie de desafíos, pero también tiene una serie de potencialidades, no lo tiene completo. Pero, sin embargo, hay que reconocer que esos planteamientos que hizo hace varios años deberíamos considerarlos de manera muy seria en, digamos, las futuras políticas y con un planteamiento a largo plazo, como él sugiere correctamente. Muchas gracias.